de el programa Todos Bajo Una Misma Sombrilla por la integración de todos los psicólogos de la nacional y la regional. Sabemos que el COVID ha golpeado a la sociedad, los problemas de ansiedad, depresión, estrés se han intensificado con esto de la pandemia y por tal razón estamos aquí. Vamos a la palabra a nuestro señor, el presidente Amauris Ramírez. Sí, buenos días y gracias a ustedes por haber asistido acá. Le prometemos que para una nueva ya, un nuevo encuentro, vamos a estar, Dios mediante, en un local más grande. Bien, estamos en este proceso ya de modificar el lugar donde estamos, como acá en Santiago de los Caballeros. ¿Por qué lanzamos nosotros este proyecto de Todos Bajo Una Misma Sombrilla? Llamando a los psicólogos y a las psicólogas a integrarse al colegio. La ley 22-01 establece bien claro que el Colegio Dominicano de Psicólogos es la única institución facultada para regular el ejercicio de la psicología en la República Dominicana. Eso es clave y que cada psicólogo y psicóloga debe saber. Sabemos que como institución hemos tenido muchos años de retos, pero estamos viendo grandes resultados en poco tiempo en lo que nos lleva de gestión. ¿Cuál es el riesgo que los psicólogos y la psicóloga tienen al no cumplir con la ley 22-01? Uno de los principales riesgos es que pueden ser sometidos a la justicia por estar ejerciendo fuera del marco legal de la ley. Entonces, un psicólogo que no esté cumpliendo con el marco legal se coloca en una situación de riesgo como profesional. Porque si una persona lo acusa con, por ejemplo, que está ejerciendo o con una supuesta mala práctica profesional, el demandante va a solicitar, el abogado demandante va a solicitar al colegio una certificación. Y si no está inscrito y no está al día, entonces la certificación va a salir como no miembro. Y eso puede ser perjudicial para el profesional. Lo primero es un llamado a los profesionales a que cumplan con el mandato legal para ellos protegerse en su ejercicio. Lo segundo tiene que ver con que somos un mismo equipo. No hay divisiones entre un equipo nacional y un equipo regional. El CODOXI es uno solo a nivel nacional. Y el Colegio Dominicano está abocado en este tiempo de pandemia a dar una respuesta social. Y eso solamente lo vamos a poder lograr si nos integramos todos como profesionales para trabajar junto con el garante del derecho que es el Estado. Entonces, el llamado es a todos los psicólogos de la región nordeste, noroeste, que estaba en el noroeste ayer. En la región noroeste, integrarse al CODOXI. Es la casa de todos y de todos. Y es la institución reguladora por ley del ejercicio de la psicología en la República Dominicana. Entonces, el lema de esto es todo bajo una misma qué? Bajo una misma sombrilla. ¿La sombrilla qué hace la sombrilla? La sombrilla es una especie de protección. El colegio te protege, el colegio te cuida y todos podemos quedar bajo una misma qué? Bajo una misma sombrilla. Es un llamado a todos los colegas a integrarse, a fortalecer el gremio. Porque solamente con un gremio fortalecido, con un gremio que se respete y con un gremio que respeten las autoridades, vamos a poder conseguir las reivindicaciones como profesionales. Actualmente, y aprovechamos para hacer esta declaración. Actualmente, estamos solicitando al SNS, al director Mario Lama, el doctor Mario Lama, que nos atienda, que atienda lo que son las solicitudes que hemos hecho. ¿Para qué? Para una reunión con ellos. Sí tenemos a bien decir que ya el doctor Mario Lama nos respondió la solicitud y nos pidió un tiempo de espera para atender las solicitudes del colegio. ¿Qué el colegio está solicitando? Al garante del derecho, que es el Servicio Nacional de Salud, que es una dependencia del Ministerio de Salud Pública. Estamos solicitando que los servicios de psicología sean, vamos a decir, estructurados. Que revisemos cómo los servicios de psicología se están prestando dentro del sector público. Dentro de esa revisión, estamos haciendo mención a la necesidad de estructurarlo por nivel de atención, de establecer los protocolos de servicios, de establecer el esquema de referimiento. También estamos solicitando la parte de mejora salarial, porque los salarios que reciben los psicólogos y las psicólogas dentro del sistema público son sueldos de miseria. Es increíble como un psicólogo solamente está ganando 23 mil pesos, 15 mil pesos, 30 mil pesos, y en promedio son 33 mil pesos lo que gana un psicólogo con maestría. Una persona que ha ocupado más de 8 años en proceso formativo con ese salario de miseria, cuando hay políticos que sin ninguna formación están ganando sueldos de lujo. Y como estamos confiados en las actuales autoridades, en que vamos a hacer un cambio, en que vamos a hacer una transformación, estamos solicitando al director del SNS sentado. Sí le agradecemos al director de salud mental del ministerio que nos recibió y nos dio el apoyo, y está apoyándonos en ese sentido, porque tenemos que dar tanto